La mujer que se quiera casar conmigo debe tener cualidades porque los buenos modales si me van a convencer eso si porque yo estoy muy bien sabido de que soy un buen marido y quiero tener a mi lado es una buena mujer yo no gusto de mujeres cotorreras mucho menos callejeras que al descuido del marido a cualquier parte se van yo quiero es una mujer que sea sincera que de ninguna manera si pasa su mala vida se cuide del que dirán si no la consigo como quiero yo y seguro que me quedo soltero a mi ninguna mujer me va a mandar porque los traigo bien puestos de verdad Dios me libre de esas mujeres chismosas de esas bien empalagosas que aparentan por delante y por detrás son la maldad porque estas que son así muy vanidosas salen con sus malas cosas con el uno y con el otro y con cualquiera se le van pero es que este mundo ya está corrompido que la mujer ha tenido el derecho de opinar con esta liberación que al ratito van cambiando de marido pero eso no va conmigo porque yo no estoy de acuerdo con tremendo vacilón si no la consigo como quiero yo y seguro que me quedo soltero a mi ninguna mujer me va a mandar porque los traigo bien puestos de verdad si no la consigo como quiero yo y seguro que me quedo soltero a mi ninguna mujer me va a mandar porque los traigo bien puestos de verdad Oigan mujeres, yo también tengo mi conque Dios me libre de esas mujeres chismosas, de esas bien empalagosas Que aparentan por delante y por detrás son la maldad Porque estas que son así muy validosas salen con sus malas cosas Con el uno y con el otro y con cualquiera se le van Pero es que este mundo ya está corrompido Que la mujer ha tenido el derecho de opinar con esta liberación Que al ratito va cambiado de marido Pero eso no va conmigo porque yo no estoy de acuerdo con tremendo vacilón Si no la consigo como quiero yo Es seguro que me quedo soltero A mi ninguna mujer me va a mandar Porque los traigo bien puestos de verdad Si no la consigo como quiero yo Es seguro que me quedo soltero A mi ninguna mujer me va a mandar Porque los traigo bien puestos de verdad Un saludo a mi gente de Morelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!